Y ya que estamos, abramos la puerta y entremos al mundo de Fernando Peña, con brillos y lentejuelas. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Ahí va. Son las 7 y un minuto de la mañana y van a escuchar esto otra vez a las 9 y media, si es que no me echan antes. A mí me quisieron encasillar en 3 cosas, es loco, es talentoso, es un genio y la tercera no sale. Y es la tercera, la que no le sale es lo que soy. No soy ni loco ni un genio, soy una persona que tiene una combinación muy distinta o a lo mejor está trillada y está repetida, pero la digo. Y ahí es donde a la gente le hace ruido la cabeza. Señoras y señores heterosexuales, se acabó. El mundo a partir de ahora va a ser dominado por los putos y las tortilleras. Y nada de gays y gente diferente y gente alternativa metiendo las pelotas llenas, deformes, hijos de putas, tibios, alternativos, gorras, semi-tortilleras, tatuadas, que huelen a porro. Y maricas de mierda que ni siquiera se saben piratar. Putos y tortilleras, como fueron toda la vida. A ver, ¿cuántos anteojos tenés? Creo que sí, tío, es como una metáfora sobre la realidad argentina. No, en realidad es una realidad sobre la metáfora argentina. Sí. No sé con qué mirar al país. No entiendes. Si tenés varios anteojos. Sí. Hasta la nuca cualquier boludo puede venir por detrás. Esa gente que dice todo se lo debo al público. Yo no le debo nada al público ni a nadie. Yo me debo todo a mí, que pude salir de las cenizas. Es explícito porque... No importa si es aburrido o no, pero es lo que viene. La doña diciendo... Y el don... Mirando, es triste, pero yo te doy vuelta acá, desnudo, boca arriba, y te cojo, y a ver quién cambia. Primero, primero, no va a suceder. Nunca. Segundo. Se puede viajar. Estás en otra etapa. Estás en otra etapa. Según cuánto te paguen, no. Otra vez el mismo tanto. Suena el teléfono. Es la vida. Yo lloro, y el teléfono suena. No está programado. Salió así. Es más, yo les voy a decir a los chicos, esto no lo editen. Y sigo. Me enseñaron que los hombres no lloran. Que no van a llorar los hombres. Nunca se queden con algo adentro. Porque es morirse un poquito. Mi mamá fue correcta y murió correcta, pobrecita. Es la gente que yo llamo que muere enterrada así. ¿No? Y mi abuela murió así, para mamá. Sí. Y yo soy muy parecido a mi abuela. ¿Vos cómo querés morir? Partido al mes. Brillo de un personaje que no, no se va a volver a conocer a alguien igual. ¿Fue el Messi de la radiofonía argentina, como muchos le dicen? ¿Vos sabés que nunca lo había escuchado eso? Pero yo te diría más que el Messi. Yo buscaría algún personaje de la radiofonía argentina, de esos que no te vas a olvidar en la vida. Un Cacho Fontana. Tal cual, porque era un tipo creativo. Mirá, yo primero lo conocí por escucharlo en la radio, después lo conocí por hacer una nota. ¿Cómo fue la primera vez que le sonó Fernando Peña? Porque me lo nombró un muy amigo mío, Pablo Bricker, que era locutor, y era locutor de un programa que yo hacía en la radio. Y me dice, nunca le hiciste una nota a Fernando Peña. Yo a Fernando Peña lo había escuchado desde el dormitorio, porque en la cocina, en la radio, mi empleada escuchaba el programa de Fernando de la mañana. Y yo una vez le pregunté quién es ese tipo que me nombraba, pero no me nombraba bien. Decía, Manny, 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 ¿viste? Como hacía él cuando... Y era yo una periodista que entrevistaba a un personaje de él, que era el, no sé qué, de narración, el diputado. Y siempre era como que yo lo apretaba y el tipo me decía, pero usted no sabe nada, ¿de qué habla? ¿Qué me viene a molestar? Hacía una parodia tuya. Hacía una parodia mía. Y que me trataban como Aníbal Fernández, que cuando yo le hacía una nota me decía, nena, ¿usted qué sabe? Hable de lo que sabe. Entonces me daba mucha bronca. Claro, yo estaba enojada, ¿no es que le decías que era simpático? Entonces cuando me dijo eso le dije, no, le digo, no, no quiero, ni quiero conocerlo. Claro. En aquella época él no estaba en televisión. Claro, eran las criaturas. No, no conocía la imagen. Entonces le digo, yo a quien quiero conocer y hacerle una nota es a Milagros López. Y Pablo se largó a reír y me dice, Milagros López es Fernando Peña. No te puedo creer, sí créeme, qué sé yo. Pero bueno, le hago una nota por radio y lo invito a mi programa de televisión que yo tenía en metro que era sin miedo. Y nada, me tiré a la pileta. Porque nadie sabe, nadie supo nunca con qué va a salir Fernando. Claro, la pregunta, nosotros hemos conocido a amigos de él, a personas que lo han entrevistado, lo han cruzado. Y muchos te dicen que a veces no sabías cómo manejarlo. Y un día era el más dulce y al otro día era un torbellino que vos decías, ¿qué pasa este loco de mierda? Y además te salía con unas palabrotas que había que cerrar el programa. Conmigo siempre fue un amor. Fue dulce siempre. Siempre fue dulce. Siempre, mira, hasta hace muy pocos días estaba en el tablero, todo el mundo hablaba de Alfredo Casero. Sí. Que nunca sabés cómo salta. O sea, conmigo siempre fue un amor. Yo creo que la gente actúa como vos lo tratás. Lo tratás. La vida es un espejo y la gente se olvida de eso. Porque te dice, ah, porque fulano me trató mal. ¿Y vos cómo lo trataste? ¿Cómo lo contestaste? Porque es así. Y te digo que yo, Alfredo, lo amo. Porque creo que es un tipo sanguíneo que dice lo que piensa. Lo que pasa es que se pasa de revoluciones. Se va calentando solo, ¿viste? Es como una olla a vapor. Claro. Pero dice lo que siente, no hace teatro. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio a la cara Fernando Peña? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo perfectamente. Él estaba haciendo una obra de teatro con, ¿cómo se llama? Javier de Nevares. Javier de Nevares en un teatro de la calle Corrientes. Y me había invitado a cenar en una pizzería de la calle San Martín, que ahora se me fue el nombre, de un amigo mío. Y que él siempre iba a comer ahí. La pizzería quedaba en San Martín y al fondo. La debés conocer porque era famoso, iban todos los artistas. Bueno, ya me voy a acordar, ya va a venir el nombre. Y habíamos ido a comer pizza antes de la obra. Y entonces me invitó a que fuera con él al camarín y tenía esas cosas. De repente me dijo, ¿no usas pintura? Yo te voy a pintar. Me repintó, no lo sabés. Entonces, yo odio los labios rojos, me pintó los labios rojos. Él hacía de prostituta en la obra. Era diálogo de una prostituta con su cliente, con Javier de Nevares. Exactamente. Que era una obra de una italiana, creo, si no me equivoco. No sé de quién era la obra, era una obra muy fuerte. Sí, muy. Muy fuerte. Y se empezó a desvestir en el camarín. Y le digo, ¿esperá que salga? No, no, dice, quédate y no vas a ver nada nuevo. Tenía esas cosas. Tenía esas cosas, Fernando. Y me quedé a ver la obra y después nos fuimos a tomar un café. Mirá, una vuelta, yo estaba en Grandiosas, me suena el teléfono. Yo estaba en maquillaje. Fernando. Me dice, ¿qué vas a hacer cuando termine el programa? Le digo, me voy a casa. Me dice, bueno, te espero en la pizzería. No me acuerdo cómo se llamaba pizzería. Dice, vamos a comer una pizza. Esas cosas que a mí me encantaban. Estaban, viste, insólitas. Por ahí desaparecía meses y no sabía nada de él. Por ahí aparecía un reportaje que le hacen, que me lo mandan y me dicen, le preguntaron, ¿con quién te irías si te tuvieras que ir a una isla desierta? Y dijo con Fanny Mandelon, yo me morí. Me morí. Un reportaje que le hizo María Laura Santillán en Clarín. Y esas cosas, viste... Se tendría que haber valorado más en radio, ¿no? No se lo valoró, pero ¿sabés qué? La culpa fue un poco de él. Era muy difícil. Era muy difícil. ¿En qué sentido? Que no... Era como Alfredo. Era sanguíneo. Yo he estado en el teatro, he visto obras de él, donde se enojaba porque no le gustaba... Los celulares, por ejemplo. No, no le gustaba. Una vuelta pasé un momento tan incómodo con él que después... ¿Se puede decir? ¿Se puede contar? Sí, se puede contar. Él después se repintió. Le habían contado que... No voy a dar nombres. No, no, no. Que había alguien en un programa de televisión lo había criticado. Y justamente esa persona estaba en el teatro. Ya sé quién. Yo no sabés lo que... Que lo echó. Lo echó. Delante de toda la gente. Sí, no quiso empezar la función hasta que... ¿Era un periodista de espectáculo? Sí, y un tipo que quiero mucho, 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 que pasó un mal momento y yo hasta el día de hoy siento culpa por no haberme levantado e irme del teatro. Y después me mandó, nos invitó, estaba Valeria Maza con el marido y otra modelo Maza, sentados en la misma fila. Y después nos hizo ir hasta el camarín y lo reté. Me dijo, no, porque habló Pestes. Le digo, yo vi el programa, no dijo nada de vos. Le digo, llámalo y pedíle disculpas. ¿Te hizo caso? ¿Sabés qué? No sé. Nunca me animé a preguntarle a Jorge y... Sí. Pero yo pasé muy mal rato, no me voy a olvidar nunca. Estaba con mi hijo y, viste, cuando estás así, le digo, me levanto. Le digo, si me levanto, me va a putear desde el escenario, viste, porque era insólito. Era un volcán. Era un volcán. No sabías cómo iba a reaccionar. Pero era un actor, podía ser una obra que durara tres horas. Si le gustaba el público, agregaba cosas y hablaba y hablaba, ¿no? Y antes de cerrar la puerta del mundo, Fernando Peña, ¿cómo lo recuerda? Con mucho cariño, con sus perros y con una foto que tengo donde me abraza. Es una foto preciosa que no la tengo acá en la quinta, que algún día te la voy a sacar y te la voy a mandar. Es una foto muy linda. Es la foto en la que me abraza en Grandiosas. No, nada, lo recuerdo con mucho amor. Es por el chiste de un personaje. Sí, de un personaje de él. Espero que donde esté haya encontrado la paz. Porque estaba muy necesitada de afecto, Fernando. Muy necesitada de afecto. Tu inmunido corazón, tu corazón, de brillo y lente juega, tu corazón berreta, tu negro corazón, tu corazón.